M.T.U. presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana. Hola, hola, qué tal, bienvenidos. Ranking M.T.U., los que siempre votás por el 093-808049. Te habla Charlie Sacco, y el oficio es de Faisán, un buen amigo en tu mesa. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán, un buen amigo en tu mesa. El apoyo de Aire FM de 100.3 y Apache Look, la marca del momento. Hoy, jueves 16 de febrero, feliz cumpleaños para Marcos de Acosta. Felicidades, Marquitos. También es el cumple de Diego Godín. Felicidades, Faraón. Ahora sí, antesala con Marama, inmigrantes, y también con Gerardo Nieto. Bienvenidos al ranking. Así como nosotros, unete monotropical. Monotropical. Y cuando me besa, en la cama tomé su control. Si da vueltas y vueltas en mi cabeza. Báila, nena, con Marama. Y la mirantes. Casualidad encontrarnos en esta, hay con ganita de vernos otra vez. Hace calor y la noche que se presta, nosotros dos tenemos cosas que hacer. Porque nunca pude decir que ya fue, no fuimos nada pero nunca olvidé. Fuiste el verano que mejor la pasé, y hoy que te veo. Hoy nuestro amor regresa, quiero verte de nuevo en acción. Yo estoy loco, loco cuando me besas. En la cama tomé su control, si da vueltas y vueltas en mi cabeza. Si borracho manda el corazón, el verano lo sienta mejor. Quiero terminar de fiesta con vos. Si estás sonando mirante y Marama, ambos queremos esta noche sonora. Bailemos al ritmo de tic-tic-tac, tic-tic-tac. Vamos a darnos un piqui-piquito, loqui-loquito, baby yo quedé por vos. Por quiero darte un piqui-piquito, loqui-loquito, baby yo quedé por vos. Hoy nuestro amor regresa, quiero verte de nuevo en acción. Estoy loco, loco cuando me besas. En la cama tomé su control, si da vueltas y vueltas en mi cabeza. Si borracho manda el corazón, el verano lo sienta mejor. Quiero terminar de fiesta con vos. Baile, nena, pon. Marama, con el emirante. Nico, baile y produciendo. Ponete en modo tropical. Así como nosotros. Ponete en modo tropical. En modo tropical. Llegan a mis recuerdos de la primera vez. Cuando tomé tu cuerpo y te convertí en mujer. Cuando mordí tus labios, nos amamos una y otra vez. Hicimos comentarios que excitaban nuestra piel. Me enamoré y pude comprender que eres mi amor. Lo que yo soñé. Te hice mía y me hiciste tuyo. Con tanto amor como una luna de miel. Disfrutamos tantas horas de amor. Entre tu piel y mi piel. Y ahora que ha pasado el tiempo. Que estás grabada aquí en mi ser. No te cambio. Ni te cambiaré. Porque eres mi niña mujer. Te hice mía y me hiciste tuyo. Con tanto amor como una luna de miel. Disfrutamos tantas horas de amor. Entre tu piel y mi piel. Y ahora que ha pasado el tiempo. Que estás grabada aquí en mi ser. No te cambio. Ni te cambiaré. Porque eres mi niña mujer. Porque eres mi niña mujer. Porque eres mi niña mujer. Eres mi niña mujer. Vete de niña y cuerpo de mujer. Mi niña mujer. Tú me sabes ser mi amor. Tú me sabes comprender. Eres mi niña mujer. Tu piebre de besos quemando mi piel. Por eso. Niña mujer. Y ahora que ya te tengo. No te quiero perder. ¡Eh! ¡Vamos! Mi niña mujer. Eres mi niña mujer. Amor me llena de pasión segura. Mi niña mujer. Y no te cambio por ninguna. Mi niña mujer. Eres mi niña mujer. No te cambiaré. No te cambiaré. Porque tú eres mi vida. Mi niña mujer. Tú sabes que contigo yo me siento muy feliz. ¡Ajá! 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 Muchas gracias. Pasaba en la antesala Mara May Mirantes haciendo Nuestro Amor Regresa. Y también pasaba Gerardo Nieto haciendo Niña Mujer. Ahora, número cuatro. Los picantes de la planta en Sula Sub-21. Nada es para siempre. Muesto cuatro. 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 Número cuatro. 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 Muesto cuatro. We are the spices. Cuatro. Somos los picantes. Así como nosotros. Ponete en modo tropical. ¡Laile! ¡Ey! 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 Nada es para siempre, amor. Hoy nos toca compartir la misma luna. Y mañana quién sabrá. Si habrá una separación o habrá fortuna. ¡Este es el remix! Si, si. ¡Una vez más! Que rica, que rica, que rica, que rica, que mamá. Nada es para siempre amor Hoy nos toca compartir la misma luna Y mañana quien sabrá Si hay una separación o habrá fortuna Nadie sabe amor Nadie sabe que podría pasar mañana Quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy Quiero abrirle al corazón una ventana Y esto es amor Y es tan grande que no caben mis palabras Quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana Yo quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana Suele la su veintiuno Vivo Que rica, que rica, que rica, que va mamá Incita Con esta bebita Que se llamó Si no te veo te levanta La su veintiuno Somos como arena y mar Somos más que una ilusión Porque no hay duda Y esta historia de los dos Es tan linda como nunca hubo ninguna No Nadie sabe amor Nadie sabe que podría pasar mañana Quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy Quiero abrirle al corazón una ventana Y esto es amor Es tan grande que no caben mis palabras No Quiero amarte hoy Quiero amarte hoy Por si no hay mañana Te quiero hoy Yo te quiero hoy Quiero abrirle al corazón una ventana Y hace falta un beso mi amor Por eso vengo a cantarte esta canción Esto es amor Y esto es amor Y esto es grande que no caben mis palabras Este es el amor que tengo para vos mi amor Puging The Beatmaker Solo los picantes Para el carrito de COVID Sí, sí Una vez más Para que vas ansiobando El 4 Los picantes Nada, es para siempre la versión remix Ahora el número 3 La Descaria de Martín Quiroga Haciendo el papelito Puesto 3 Puesto 3 Puesto 3 Número 3 Número 3 Puesto 3 Puesto 3 Así como nosotros Ponete un polo tropical Si me voy de tu vida A ti no te voy a decir nada No habrá una despedida Ni un mensaje Ni una llamada Tú me diste tu vida Y a cambio yo no te di nada Me voy sin desgracia Pa' que no me digas de nada Pero si tú te vas Por favor déjame un papelito Que si yo veo que contigo no puedo Yo me quito No es lo mismo llegar al final Que ir hasta el infinito Lo que tú quieres saber Lo vivo yo no lo publico Que te vaya bonito Que tú eres de los peorcitos Me cambiaste por algo peor Yo por algo más rico Yo vi mucho y tú muy poquitito Que te vaya bonito Que tú eres de los peorcitos Me cambiaste por algo más chungu Y tengo algo más rico Yo vi mucho y tú muy poquitito ¡Oh! Ya es que dip Daiquí Que la descarga bem Yo sabia Yo sabia Yo sabian Tu tub 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 Subquáybien Ja 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 Ahora que la vida no se amarga Ahora quien piro va y te caiga De lejito, te quiero pero de lejito Si es trágico soy yo, más trágico tu noviecito Todo está bien mami, todo está rico Vete mejor sin ti, tú me dices y te explico Que no quiero verte más Ahora en mi vida tú no tienes lugar No quieres decir que no te voy a extrañar Tú déjame una gata pa' recordarte Que te vaya bonito Tú eres de los peorcitos Me cambiaste por algo más chulo Y tengo algo más rico Yo fui mucho y tú muy poquitito Ay, que te vaya bonito Que tú eres de los peorcitos Me cambiaste por algo peor Yo por algo más rico Yo fui mucho y tú muy poquitito La descarga Martín Quiroga, el papelito Si quieres vestirte bien En un lugar tan especial Apachelook Apachelook Si tú quieres vestirte bien Ven y te apachelook 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 En Apachelook Encontrás todo lo que buscas Agraciada 2953 Apachelook Un flechazo al corazón Ahora vestirse bien Ahora vestirse bien Se llama Apachelook Aire FM 100.3 La radio de mayor audiencia comprobada del Uruguay Aire 100.3 24 horas de música tropical Nos vamos con el oficio de Faisano Un buen amigo en tu mesa Aire FM 100.3 Y Apachelook La marca al momento El reencuentro mañana Para más ranking MTU Te dejo el chiste malo del día Señor, disculpe ¿En mi hamburguesa hay una lapicera? Claro, hombre Si me pidió una Big Mac Chao, hasta mañana MTU presentó El ranking de los 10 temas Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana